OUNI es una plataforma para democratizar el acceso a las inversiones inmobiliarias en Estados Unidos. Todo inicia porque nosotros somos parte de un grupo con más de 15 años de experiencia en desarrollos inmobiliarios tanto en Estados Unidos como en Latinoamérica, atendiendo inversionistas que tenían capitales grandes y nos dimos cuenta de que había otro público no atendido y que cada vez es una necesidad más para los latinoamericanos tratar de proteger su patrimonio y busca mercados como el de Estados Unidos, pero el acceso a ese mercado estaba bastante restringido por dos cosas, básicamente por uno por tickets muy altos de inversión y también por trámites complejos. Entonces lo que quisimos hacer con OUNI es simplificar todo ese proceso. Llegamos a Colombia porque notamos el interés de los colombianos en la necesidad de proteger su patrimonio en Estados Unidos y también porque son el segundo país con interés en inversiones en la zona de la Florida. El beneficio principal es que tiene primero simplicidad, es un proceso súper sencillo, digital, puede comprar. Nosotros estamos ofreciendo terrenos en una zona de alta plurvalía que son de un ticket bajo, accesible, de 25 mil dólares. Todo el proceso es remoto, digital y tiene la seguridad de que todo el proceso es transparente y también de que no va a tener costos ocultos. ¡Gracias!